La organización conocida como Grid Battleforce ha conseguido conectarse a la red mórfica, la Morphine Grid, de la que provienen los poderes de los Power Rangers. Consiguiendo su energía llamada Morph X, planean grandes avances en la sociedad. ¿Será un acierto el que diversos grupos y civiles sean capaces de utilizarla? ¿O es acaso el preludio a una era llena de caos? Hemos llegado a la vigésima sexta y vigésima séptima temporada de la franquicia, estrenadas en 2019 y 2020 respectivamente. Contando con 22 capítulos cada una, formando un total de 44 episodios, basadas en Tokumei Sentai Go Busters y siendo la primera de la era Hasbro. Hoy te traigo el resumen de Power Rangers Beast Morphers. Esto es Serious Nico y sin más preámbulos, es hora de Morphosis, activar Poder de la Bestia. En el gimnasio de la ciudad Coral Harbor, California, Blaze junto a sus amigos da lecciones de karate. Uno de sus estudiantes no se lo toma en serio porque no lo encuentra desafiante, por lo que lo reta a un uno pa' uno sin camiseta. Al demostrar de que son capaces, el alumno lo humilla, hasta que llega el alcalde Adam Daniels, su padre, y se lo lleva. Aquí le dice que está preocupado por su futuro, pues solo es bueno los videojuegos y peleando, cosa que no le servirá en la sociedad. Se detienen en los edificios de Grid Battleforce, pues debe inaugurar el comienzo de la era Morph-X. Aquí conocemos a Betty y Ben Borg, los guardias que serán el alivio cómico. A la comandante Shaw, jefa de las instalaciones, y a Nate Silva, el chico prodigio a cargo de desarrollar la tecnología. Él fue quien pudo capturar la energía de la Morph-Ingrid. Y aunque parezca fantástico, el alcalde Daniels le dice que teme por su futuro. Están cometiendo un error, pues cada monstruo desde Rita Repulsa, hasta Sledge y Galvanax han intentado conseguir dicho poder. Ahora que lo poseen ellos, y saben cómo manipularlo, este lugar no será seguro si un nuevo villano aparece. Por ello, le responden que junto con este hallazgo, están creando Power Rangers, cuyo objetivo será protegerlos ante cualquier amenaza. Quiere conocer a los jóvenes con energía que asumirán este rol, pero sus identidades deben permanecer en secreto. Aunque al marcharse, vemos que su hijo se colore el lugar, dándose cuenta que los nuevos héroes serán los chicos del gimnasio. A su vez, que las computadoras fueron infectadas por un virus. Al descubrirlo les advierte, pero no le creen. Comienza la Morphosis, sin embargo, un programa conocido como Evox los ataca. Todo el lugar se desestabiliza, y crea avatares idénticos a los chicos que toman conciencia, y quieren destruirlos. El joven y una trabajadora, consiguen salvar al tercero de ellos, y justo cuando están en peligro, Nate activa la secuencia de transformación para que estos tres se conviertan en los héroes. Ellos son... Devon Daniels, con una curiosidad y ansias a hacer cosas emocionantes y desafiantes, combinando su ADN con el de un cheetah. Es el Great Battle Force Red Ranger. Ravi Shao, hijo de la comandante. Su pareja, Roxy, fue una de las afectadas. Ellos no podían seguir juntos si se convertían en héroes. Fue él quien la alejó, y ahora solo anhela venganza. Combinando su ADN con el de un gorila, asume el rol del Great Battle Force Blue Ranger. Y soy Reeves, una trabajadora de las instalaciones. Su trabajo era de ser la que lavaba los uniformes, aunque siempre anheló un desafío más grande. Combinando su ADN con el de una liebre, toma el manto de la Great Battle Force Yellow Ranger. Juntos, son los Power Rangers Beast Morphers. ¡Desatar a la bestia! Con sus nuevas habilidades le plantan cara a los villanos. Sin embargo, no son suficientes para eliminarlos. Por lo que utilizando uno de los inventos de Nate, consiguen aprisionarlos en una dimensión cibernética. Aquí, conocen a Skloso. El amo de dicho lugar, quiere ponerlos bajo su voluntad. Hasta que Evox se manifiesta, y demuestra ser superior. Por lo que se convierte en uno de sus subordinados. Les dice que están atrapados ahí porque no tienen los recursos suficientes para volver. Hasta que los malvados, les enseñan que robaron un poco del Morph-X. No servirá para regresar el virus a la Tierra. Pero sí, para que sus secuaces puedan ir. Tras analizar los cuerpos de Blaze y Roxy, se dan cuenta que se encuentran en perfecto estado. Pero en un profundo sueño, del cual no despertarán hasta que destruyan sus avatares malvados. Como el proceso de Morphosis ya fue iniciado, estos tres serán los encargados de protegerlos de estos nuevos villanos. Como aún no tienen entrenamiento, les falta mucho por aprender. Les enseñan sus Miss Spots, sus robots personales que les ayudarán a la hora de utilizar los Swords. Cruz, Smash y Jax. Pronto suenan las alarmas y van a combatir. Topándose con el avatar de Blaze y Skrosul. El cual invoca a sus creaciones, los Tronics, los patrulleros de la temporada. Los chicos consiguen derrotarlos, pero utilizando el código de Evox pueden alterar cualquier objeto para transformarlo en un Robotron. Un monstruo semanal. Al combatir la tienen complicada, porque Devon ve a un perro y se queda paralizado. Ravi se enfada con Zoe porque discuten por quién será el líder y la ataca. Esta es herida y él con un severo dolor en sus músculos. Gracias a los hermanos consiguen salir sanos y salvos y acabar con el monstruo. Sin embargo, los generales escapan con el botín. Los héroes poseen debilidades por haber tenido contacto con el virus. Por ser un gato, el rojo le tema a los canes. El azul fatiga rápidamente sus músculos y no se puede controlar. Y la amarilla pierde energía rápidamente. Debe recargarse comiendo zanahorias. Es Daniels que los anima a combatir. Los villanos no robaron el suficiente Morph X para sacar a Evox de la dimensión. Pero sí el necesario para crear un Gigadron de modelo alfa. Una copia gigante de su criatura. Al pelear se montan en sus vehículos. El Chopper Sword, el Wheeler Sword y el Razer Sword. Este último con la capacidad de volver su mecha de combate. Superando sus adversidades. Lo destruyen. Luego, en la base, Ravizoi se disculpan por su comportamiento. Y ambos acuerdan que Devon debe ser el líder. Por problemas de tráfico en Coral Harbor, se talará un bosque para hacer una nueva carretera. La amarilla llega para detener todo y enseñarles que si hacen eso, muchos animales perderán su hogar. La solución es utilizar la X-Bike. Unas bicicletas impulsadas por Morph X que ella y Knight crearon. El alcalde le da una semana para hacer que la gente las prefiera sobre los autos. El problema es que al enterarse de esto, los malvados van a robarlas y a atacar justo cuando las promocionaban con un Robotron. Logran detenerlo gracias a que Silva pudo combinar el sable y el láser de Zoe para transformarlo en el Beast X Canyon. Con el que lo acaba. La gente le tema a las X-Bikes por lo que ocurrió. Y van a salvar a los animales. Aquí nos enteramos que Knight casi nunca lo pasa con su familia porque es hijo único. Y sus padres están en el extranjero. Por lo que se ha sentido muy solo hasta que ellos llegaron. Luego, Blaze va personalmente por la energía y huye de los chicos. Estos lo persiguen en las mismas bicicletas llegando a un almacén en donde son emboscados. No pueden hacer nada o Roxy disparará, creando una enorme explosión. Por lo que utilizando la velocidad del Cheetah, los enormes saltos de la liebre y la fuerza bruta del Gorilla los detienen. Aunque no lo suficiente para que lancen un Gigadron de modelo Beta que posee más poder que el anterior. Ravi va con su Mecha cambiándola al modo Gorilla y junto a Devon salvan el día. Finalmente, soy frustra, los planes de los malvados. Al día siguiente se dan cuenta que las X-Bikes se hicieron virales gracias a los Rangers. Pues la madre de la amarilla es una reportera que los grabó. Le dice a su hija que está orgullosa. Es el día de San Valentín y el Azul es salvado por Roxy ante la amenaza del monstruo episodico. Al reunirse con él justo hoy, su aniversario, le dice que aún tiene sus recuerdos. Y puede combatir el virus que yace dentro de sí para volver a ser buena. Solo necesita el alineador neuronal que fue utilizado cuando su avatar fue creado. Creyendo en ella y a sabiendas que los demás no lo apoyarán, lo roba. Y descubre que fue una trampa para que este se vuelva malvado. Sus amigos estaban al tanto y lo salvan. Luego, cuando pelean a lo grande, el Razer cambia a modo Cheetah para acabarlo. Consiguieron salvar el día, pero los villanos se quedaron con este objeto. Luego, por la festividad, Zoe recibe flores de su admirador secreto. El cual resulta que es Nate. El alcalde le da a su hijo un empleo lavando autos para que comience desde abajo en su vida laboral. La tiene complicada porque no puede decirle quién es en verdad. Sus amigos lo ayudan, pero esto hace que los malvados rompan sus comunicadores y se roben una buena cantidad de Morphex. Permitiéndoles crear los Gigadron de modelo Gamma. Los cuales poseen ataques más feroces y son más rápidos que los demás. Los chicos logran salvar el día al apagar sus sistemas. Aunque Devon, por irse del trabajo, es despedido y decepciona a su padre. Hablando de, conocemos al General Burke, papá de Ben y Betty, el cual es bastante parecido a ellos. Quien les entrega su hangar, en donde podrán dejar todas las partes sobrantes de los Gigadron para analizarlos y utilizar su tecnología para el bien. Como se quedan con una de sus máquinas, los villanos quieren vengarse por esto. Y se infiltran en dichas instalaciones, dotándola de Morphex y controlándola. Además los dejan encerrados, el único que puede liberarlos es el rojo, pero cuando va a hacerlo, es atacado por otra criatura gigante. Trabajando en equipo, logran escapar y ahora deben enfrentarse a dos seres enormes a la vez. Sin embargo, gracias a su constante práctica, ya están listos para el siguiente nivel. Por lo que unen sus mechas para formar al Beast X Megazord. Y con su hiperataque, los aniquilan. Con esta nueva formación, acabarán a toda amenaza gigantesca. Aunque descubrimos que mientras peleaban, los malvados aprovecharon de robar sus piezas de tecnología. Los Beast Bots se comportan raro, y a los hijos les molesta. Un monstruo les roba las memorias haciendo que se reseteen. Ven que fallan a la hora de seguir las órdenes, y soy yere los sentimientos de Jax. Al seguirlo, descubren que estos les preparaban una fiesta sorpresa por ser buenos amigos. Se sienten mal por todo, y utilizando el nuevo invento de Nate, que les brinda una proyección holográfica a sus armas, engañan al malo y recuperan las memorias. Luego envían una nueva creación. Los Gigatronics, patrulleros gigantes, al amistarse de nuevo con los robots, los eliminan. Y por haberse comportado mal, son los chicos quienes les dan una fiesta. El problema es que mientras todo esto pasaba, Scrozzled modificó el alineador neuronal para crear un ciberportal, que sacará a Evox de su prisión dimensional. Secuestran a Nate, quien recogía insectos, y lo obligan a crear un cuerpo para el villano utilizando lo que robaron del hangar. Este les hace caso, pero al mismo tiempo modificó su reloj para que pueda teletransportar las armas de los chicos. Así, interrumpe el proceso, frustra sus planes, y utiliza el alineador para que él mismo se transforme. Con el ADN de la mantis religiosa, en el Grid Battle Force, Gold Ranger. Y no solo eso, porque el androide que creó, también se convierte con el ADN del escarabajo, en el Grid Battle Force, Silver Ranger. Juntos acaban al malo de turno. Luego, en los cuarteles conocemos su gran personalidad, y al preguntarle cómo se pudo transformar, les responde con que es parte humano, pues posee ADN de Silva, y lo nombran Steel. Nate está feliz, porque por fin tiene un hermano, es un Ranger, y estará más tiempo, con sus amigos. Estos dos se unen, como el cuarto y quinto miembro del equipo. Y Vox aún no se rinde, si capturan al robot, y reparan el portal, podrán cumplir su cometido. Por lo que consiguen seguir a los Rangers, y dejarlos en problemas. Al volver a la base, el General Vork les dice que la existencia de Steel, es sumamente peligrosa. Pues si roban su cuerpo, el malvado resurgirá en este mundo, por lo que deben apagarlo. No quieren, sobre todo Silva, quien lo considera su familia. Luego, los villanos, hartos de que los chicos huyan, secuestran a Ben y a Betty. Si no les entregan al androide, los asesinarán. El General no sabe qué hacer, pero el Ranger plateado se la deja fácil y se entrega. Se van a salir con la suya, pero se revela que, gracias al ADN de Nate, el cuerpo robótico es incompatible con el virus. Aprovechan la oportunidad de derrotarlos, y en la batalla colosal, llaman a sus nuevos inventos, el Wreckersword y el Jetsword, con los que salvan el día. En los cuarteles, el General le agradece Steel por su sacrificio, y lo considera como un miembro crucial del equipo. Y con esto comenzamos, el arco del Data Chip. Este es un nuevo invento de Sklossel, el cual es capaz de recopilar y asimilar las habilidades de los Rangers. Una vez lo hayan hecho con los tres principales, se escogerá uno, Blaze o Roxy, para el que adquieran dichos poderes. Por lo que comienza su competencia. Es esta última quien va primero, y aunque su plan de robar Morph X fracasa, consiguió los datos del Gorilla. Luego, Nate crea los detectores de Gigadrons, los cuales les permitirán detectar estos enormes mechas, incluso antes de que se materialicen en la Tierra. Cuando esto pasa, van a combatir, y conocen a los gigantes de modelo Delta, que son como un parásito que surge de este otro Gigadron para aumentar sus números. Pero llegan Silva, quien maneja su Wreckersword, modo de batalla, y su hermano, quienes combinan sus máquinas para formar al nuevo Stryker Megasword. Y junto a la hiperpatada Beast X y el hiperdisparo Stryker, los aniquilan. En esta ocasión, Roxy consiguió el poder de la liebre. Silva quiere pasar tiempo con Steel haciendo ciencia, pero este se ve más animado a hacer deporte. Haciendo que se enfade. Blaze crea un Robotron capaz de copiar la apariencia de un humano, y asume la del chico genio. Su hermano lo descubre, y cuando los demás llegan, tenemos la situación del clon malvado. Ambos son el androide, y el verdadero demuestra quién es, porque entiende cómo se siente Nate debido a quien lo escuchó. Él no quería jugar básquetbol, porque no sabe hacer ningún deporte. Quería pasar tiempo con él, en lo que fuese bueno. Ambos se vuelven a amistar, y acaban al malo. Y luego de que el brody chiquito sea un bully que molesta a un niño que entre él y Ravis ayudan, llegamos al especial de Halloween. Scrossel hipnotiza a los héroes para que crean que son los personajes de los que se disfrazaron. Solo Devon no fue afectado, y su trabajo es regresarlos a la normalidad, en un episodio de recuento. Después, Nate va a ver una película, y se topa con Zoe, quien también desea verla, por lo que la miran juntos. El tema es que justo una chica, Megan, quien trabaja en la Grid Battle Force, los ve y los graba. Luego, Blaze recrea el Robotron anterior, a la vez que encuentra entre los objetos de Scrossel, las celdas de furia. Solo quedan cuatro en el universo, y son capaces de brindar un increíble poder. Por lo que va a desafiar a los Rangers, y gracias a este power-up, les da una paliza. Es tan así, que venza a la amarilla, al azul, y le rompe el casco al rojo. Pero no todas son malas noticias, porque mientras ellos peleaban, el plateado y el dorado se enfrentaron al avatar malvado. Y entre el forcejeo, le pudieron quitar una de las celdas. Por todo el trabajo que el chico posee, debe elegir a un asistente. No está seguro de quién, y justo Mega le enseña a Zoe que la grabó en el cine. Si le muestra eso a la comandante, la echarán, debido a la regla que les prohíbe a los Rangers estar en una relación. Así que la chantajea para que la sugiera como asistente. Esta hace todo mal a propósito para que Nate pierda su puesto, y ella se reencargaba. Pero más pronto que tarde, se descubre lo que planea, y es esta, la despedida. Cuando van a pelear una vez más, ahora ya tienen listo el power-up que Demon recibe, al entrar en el modo furia. Y con sus garras de cheetah, acaba a la amenaza de turno. Luego, Zoe se disculpa con Nate por no haberle contado sobre el chantaje de Megan. Esto es debido a porque fue verdad que planificó encontrarse con él en el cine, porque a ella le gusta. Este le revela que fue quien le envió las flores el día de San Valentín. El sentimiento es mutuo, pero ahora se preguntan qué harán respecto a las reglas de la Grid Battle Force. Devon se ha vuelto tan poderoso que su mente se ha alterado, su celda se agota, pero roba la tercera. Roxy, idea que se vuelva malo, y finge perder la cuarta, la última. Ravi la toma antes que él, y le dice que está perdiendo el juicio a causa del power-up. Al enfadarse pelean, la fuerza del gorila no es suficiente y lo derrota. Al arrebatársela, va a usarla, pero justo en ese momento se da cuenta de lo que hizo, y la destruye. Perdiendo el modo furia para siempre. Le pide disculpas a sus amigos, y juntos salvan el día. Aunque los esfuerzos de la villana no fueron del todo inútiles, porque tras la última batalla, por fin consiguió los datos del poder del rojo. El tema es que ahora aparece Bargoyle, una creación de Skrussle, el cual es bastante poderoso y está enfadado porque usaron sus celdas de poder. Sabe del nuevo power-up, y cuando Blaze y Roxy le advierten que no se meta, le está una baliza. Y Vox ve en él un nuevo aliado, y lo pone a prueba. Tras superarla, le entrega los chips de los héroes. Con super velocidad, super fuerza y super saltos, los dejan aprietos, pero tiene una debilidad. Su energía es el Morph X, y necesitan conseguir más, por lo que inician su plan más ambicioso. Comenzando así, la recta final de la temporada. Con su última creación, el pulsador de memoria, altera los cerebros de todos los habitantes de Coral Harbor, cambiando sus recuerdos. Ahora todos creen que Blaze y Roxy siempre fueron los Rangers. El único que no fue alterado es Steel, por ser mitad robot. Y al ayudar a Devon a que recuerde ser quien es, llegan hasta la máquina que ocasiona todo. Está cubierta con un escudo y una torre electrificada. El rojo se enfrenta en el 1x1 contra Bargoyle, con sus poderes de super velocidad. Es el héroe quien toma la ventaja, y cuando el villano solicita ayuda, los avatares malvados se la niegan, traicionándolo. Lo que le permite a Daniels acabarlo. El robot soporta duros choques eléctricos y destruye el pulsador, regresando a todos a la normalidad. Pero ya era tarde, pues los malvados alcanzaron a robar los megatransportadores del centro de operaciones. Así como también instalaron un misterioso dispositivo en la cápsula, en donde la verdadera Roxy yace dormida. Se dan cuenta cuando sus signos vitales empeoran, el tiempo se les acaba, y la única solución es destruir su avatar. Ben y Betty encuentran la camioneta, en donde están los transportadores que robaron. Cuando van hasta allá, se encargan de los Tronics, pero un Gigadron es enviado. Van a enfrentarlo todos menos Ravi, al cual se le asigna la misión de regresar la tecnología robada. Para impedirlo, la contraparte de Roxy y Loreta debe elegir salvar a la ciudad o a su novia. Dejándose llevar por las emociones, eliges tu último. Y lleno de determinación, le arrebata su Morpher, su teletransportador, y de una vez por todas, la acaba. El problema, es que en todo ese tiempo, Blaze se llevó los dispositivos. Cuando eliminan a la amenaza gigantesca, el alcalde ve a Devon, y lo reprende por su comportamiento. Últimamente no le hace caso, se escapa, y llega a casa cansado y golpeado. Piensa lo peor, y justo entonces, los malvados vuelven a atacar. Los chicos no son capaces de frustrar sus planes, y con los megatransportadores, secuestran una de las torres de la Grid Battleforce, llena de Morph-X. El rojo da lo mejor de sí en la lucha, sin embargo, es derrotado, perdiendo su transformación. Su padre, descubre su identidad, pero antes de que nadie pueda hacer algo, lo secuestran, y lo arrastran a su dimensión. En la base, Roxy parece empeorar, pero finalmente, consigue despertar San y Salva. No obstante, les advierte a los chicos que ella y su avatar estaban conectadas. Vio, yo, yo, todo lo que ella presenció. Y el plan final de Evox, es crear un cuerpo robótico definitivo. Con este, podrá viajar entre las dimensiones, y será invencible. El alcalde llega enfadado a encarar a la comandante, cuestionándole si acaso sabe lo difícil que es que un hijo arriesgue su vida. Ella le responde que sí, presentándole a Ravi, y tratando de calmarlo. Ya están reconstruyendo el ciberportal, el problema es que es inestable. El azul menciona que entrará con un localizador, para que los chicos puedan encontrar sus coordenadas. Se lo prohíben, pues es demasiado peligroso. Y sin pensarlo dos veces, Adam lo toma, y salta a la máquina. Fue un éxito, por lo que se preparan para ir. No obstante, no pueden llegar sin estar al 100% seguros de que ganarán. Por lo que terminando las últimas actualizaciones, ahora pueden unir todos los mechas. Para así formar, al Beast X Ultrasword. Gracias al localizador, viajan donde el malvado, hallándose con un ejército de Gigadrons. Con su nuevo poder, se abren paso ante ellos, aunque al final del camino, se topan con él. Y Vox, en su nuevo cuerpo, el cual fácilmente los separa. El alcalde encuentra a su hijo y logra salvarlo. Hablan sobre lo que han estado viviendo, y de que está orgulloso de él. Logran llegar donde los demás, y al transformarse, son derrotados de un solo golpe por el villano. Ya no suponen ninguna amenaza para él. Así que se hace crecer, y va al teletransportador. Se les ocurre la idea, de hacer estallar la torre que secuestraron. De esa manera, el Morph X se desestabilizará, y eliminará el virus. Cruz llega para revelar que el Razor Sword aún sigue de pie. Por lo que es Devon quien se encargará de esta misión. Mientras, los chicos se abren paso hasta Sklussel, el cual consigue escapar. En la computadora, Nate trata de detener el teletransporte. El rojo llega a la torre, en donde lo esperaba Blaze, y su propio Mecha. Tienen una brutal batalla. Pero teniendo el destino del mundo en sus manos, es nuestro héroe quien se determina. Y lo acaba. Luego, hace explotar el lugar desatando todo el Morph X. El portal a la tierra se abre, y consiguen escapar. No saben qué ocurrió con Devon. Pero este, junto a su Beast Bot, llegan sanos y salvos. El verdadero Blaze se despierta, y el equipo es conmemorado por su valentía y ardua labor. Se toman una selfie para recordar el momento, y el alcalde nota algo extraño en su cuerpo. Ahora viene el especial de Navidad. El cual también es un capítulo de recuento, pero al mismo tiempo, la venganza de Sklussel. El cual atrapa a los chicos en adornos navideños, por lo que es hora de que los Beast Bot se encarguen. Acaban a su última creación, y lo destruyen. Regresando a sus amigos, a la normalidad, y entregándoles su regalo. Un paseo con Fresno Bob Santa. Y así llegamos a la segunda temporada. Ahora, sin el logo de Saban. Ha pasado un tiempo desde la última batalla. Blaze se ha amistado con Devon, y suelen entrenar en el gimnasio. Ravi la pasa con su novia Roxy, y Nate trabaja en nueva tecnología. A su vez, la energía del Morph X ha demostrado ser tan eficiente, que se ha comenzado a expandir a lo largo del mundo. Aunque Steel se ha vuelto algo paranoico, y cree que Evox ha vuelto. Los chicos no le creen, pero más pronto que tarde, descubren que Sklussel no estaba muerto, andaba de parranda, y ha estado robando una fuga de dicho material. Este escapa, y tras salvar el día del problema episodico, buscan actividad en la ciberdimersión, no hallándose con nada. Luego, el general encierra a Blaze y Roxy para escanearlos. Los chicos los salvan, pero sus datos son transferidos a nuevos cuerpos robóticos con las memorias de sus avatares destruidos. Despiertan en la nueva guarida ubicada en la dimensión de cristal, en donde Evox no estaba muerto, andaba de parranda. Y al mandarlos a combatir, demuestran tener nuevos trajes de batalla. Ante la colosal lucha, vuelven a ser aniquilados. No obstante, con la nueva tecnología de Sklussel, revela que cada vez que mueran, regresarán a la vida con nuevos cuerpos. Y con esto llegamos al capítulo 900 de Todo Pago Rangers, el cual es un episodio de clones malvados. Tras salvar el día y que Demon demuestre que es el campeón de videojuegos, y de buen corazón al ayudar a su rival y su hermanito, vemos tras lo ocurrido en la ciberdimensión, Evox se ha apoderado del cuerpo del alcalde. A lo largo de toda la serie, Ravi ha demostrado ser apasionado por el arte. Esto lo ha mantenido en secreto, puesto que su madre encuentra que ese tipo de expresión es una pérdida de tiempo. Hasta ahora en donde, para salvar el día, revela que él es un artista. La comandante dice que está molesta porque le mintió todo este tiempo, pero a su vez le pide perdón, porque debido a su actitud, él siempre se estuvo reprimiendo. Entrenando se dan cuenta que Cruiser es sumamente hábil disparando, por lo que a Evox se le ocurre llevarlo al campo de batalla para que sea uno más de ellos. No obstante, pese a las advertencias a Nate de que no está diseñado para el combate cuerpo a cuerpo, resulta derrotado por el Robotron de turno, el cual puede digitalizar la tecnología y asimilarla, volviéndose mucho más poderoso. Regresando a la base, a los chicos se les ocurre copiar su habilidad para convertir a sus Beats Bots en datos y combinarse con estos más decididos que nunca. El rojo enmienda su error, recuperando a su amigo y con el nuevo invento, el Beast X Visor. Convierten a sus robots en armaduras, el modo Beast X, obteniendo una mejora en todas sus técnicas. La amarilla puede caminar en el aire, el azul materializar objetos de diversas superficies, y el rojo es tan rápido que se hace invisible al ojo humano, además de conseguir un nuevo finisher, el ataque del Cheetah Beast X, con el que lo destruyen. Harto de sus intromisiones, Evox consigue manipular a Silva para que trabaje para él, gracias al monstruo semanal. Los chicos consiguen regresarlo a la normalidad. Sin embargo, mientras estuvo bajo su mando, lo ayudó a mejorar su proyecto secreto, un malware. Resulta que este, como Adam Daniels, usando el poder del general Borg, contrataron a Megan para que diseñara un nuevo sword. Esta queriendo enmendar los errores de su pasado, aceptó. El problema es que la mente detrás de todo utiliza el programa que creó Nate para manipularlo. Los chicos se vuelven a enfadar con ella y tratan de solucionarlo, pero solo lo empeoran cuando este cambia al modo de batalla. Megan sabe qué hacer, y trabajando juntos, mejoran el último invento de Silva, el Arco Ultra. Este posee ADN de gorila y liebre. Si le ponen uno de león, podrán regresarlo a la normalidad. Así que volviendo a confiar en ella, consiguen una nueva adquisición, el Beast X Razor. Blaze intenta evitar que salgan victoriosos, pero no puede hacer nada ante su ataque en llamas y su corte scepter, su finisher, con el que lo aniquila. Luego, le agradecen a Megan, quien se pudo redimir. Devon es aprisionado y obligado a combatir contra una gran cantidad de Gigadron. Los demás tratan de llegar a él, pero son expulsados y atacados. Lo único que les permitirá ayudar a su amigo es una combinación sumamente poderosa, por la que actualizando sus últimos mechas, los combinan todos, menos al del rojo, para formar al Beast X Ultra Sword Rey. Con sus cuchillas, láser y su finisher, el Ultra Ataque Rey Beast X los aniquilan y salvan a su compañero. Trabajando hasta tarde para crear una nueva arma, Nate se sienta agotado. Steel le pregunta si puede ayudarlo con su sword, pero le dice que hoy ha trabajado mucho y será mañana. Luego llega Zoe a pedirle lo mismo y acepta de inmediato. El robot descubre que esos dos se gustan. Después, la rubia ve a Roxy hablando con el alcalde, y para que siga su engaño, este dice que va a ser secuestrado. Derrotando a la malvada, lleva a Adam a la base. Por su seguridad, le ponen un rastreador y se le asignan dos guardaespaldas. Por sugerencia del Ranger Plata, serán los Tórtolos. Y cuando cumplen con su labor, será sin genia para que se acerquen más y más. Se van a besar, pero justo se les cae la comida y se fijan que su objetivo ya no está. Este se encuentra desesperado por Mass Morph X, puesto que si no lo tiene, volverá a su forma original. Frustran sus planes, y de vuelta en la base, la comandante les enseña que tomaron la grabación del parque en donde estaban, viendo que se encontraban demasiado cerca. Luego, deben pelear de nuevo. Los generales crean una distracción, y es la amarilla quien se encarga de proteger al alcalde. Pero ante la fuerza de los enemigos, cae. Y cuando es disparada, Nate le salva, recibiendo el daño. Esto le da la oportunidad a Zoe de invocar la nueva arma, el Beast X Sable Giratorio, con el que destruye a los clores malvados. Ambos se abrazan, y de regreso en los cuarteles, la comandante le dice que vio que su amor no fue un impedimento a la hora de combatir. Al contrario, hizo que trabajasen mejor, por lo que anula la regla de que no puedan estar juntos. Pero el festejo dura poco, el alcalde se siente cada vez peor y sale huyendo. Los chicos lo alcanzan, y ven como este asume la forma de Evox. Le dice al rojo que su padre ya no existe, y escapa. Inician el protocolo de emergencia, apagando todas las torres y vaciándolas del Morph X. Silva combina sus armas creando una poderosa ballesta capaz de disparar una flecha gélida, que puede congelar cualquier cosa en un hielo irrompible. Tras combinarse con ADN humano, Evox se ha vuelto dependiente de la energía, por lo que sí o sí aparecerá. Devon pregunta cómo lo separará de su padre, pero no obtiene una buena respuesta. Aparentemente, la única solución es que se quede congelado por un tiempo indefinido. Con todo en su contra, se pone a investigar cualquier pista que lo ayude con su problema. Hallándose con que en otra dimensión, un Ranger negro fue convertido en Cyborg, y una tal, Doctora K, pudo quitarle el virus. Intenta contactarla, pero se le es imposible. Van a combatir y eliminan a los secuaces del malvado, por lo que Evox personalmente debe aparecer. Los chicos se preparan, y una llamada interdimensional llega. Se pudo contactar con K, viéndose tan hermosa como el día que se fue. Le explica que lamentablemente, los dos casos son sumamente distintos. No obstante, le menciona que hace tiempo, oyó sobre un Ranger de nombre Xenowink, que se separó de su otra mitad, Doomwing, utilizando el emisor de división. Al ir a preguntarle a Nate sobre si posee vieja tecnología Ranger, revela que fue esta la que utilizó como base, para crear todos los artefactos que ahora usan. Por lo que buscando en el almacén, y viendo legendarias reliquias, encuentra lo que busca. Los demás chicos disparan la flecha, pero el villano es más poderoso, se las regresa. Deon llega apuntándole, aunque cambia a una actitud más sumisa, porque no quiere destruir a su padre. Esto era una trampa, con la que consigue separarlos. El malvado huye, y por fin rescatan al alcalde, el cual no recuerda nada, desde que salió de la ciberdimensión. Las torres se reactivan, y todo vuelve a una temporal normalidad. Un mensaje llega desde el espacio, advirtiéndoles sobre un criminal llamado Rayjack. Al detectar una señal alienígena, van a ver qué pasa, y se topan con... ¿Ya van? Que se roba al Morph-X. Este les dice algo, pero no lo entienden. Los chicos lo atacan, pero huye, dejando su extraño artefacto. Mientras, en la dimensión de cristal, llega el verdadero villano, el cual anhela unirse con Evox, para robar la bóveda de armas legendarias a los Rangers. Este revela que posee un láser capaz de revivir a cualquier ser, mientras posea algo de él. Usando una vieja pistola de Vargoid, lo regresa a la vida como su sirviente. Van a pelear, y revive a los patrulleros de masa, y a los Vivix, y deja fuera de combate al azul y al amarilla. Luego se marcha con el botín del Morph-X. El intruso yendo a buscar lo que olvidó, es capturado, y pronto se dan cuenta que lo confundieron con Rayjack. Al entregarle, el aparato se restaura, y puede comunicarse, mencionando que él, es el capitán Chaku, de la policía galáctica. Conoce el antídoto, para que sus amigos se recuperen, y van a combatir. Este junto con Devon, hacen equipo, y con su Yabandaina, digo, su ataque mortal, salvan el día. Por su gran trabajo, le piden que se una a ellos, y este, acepta. Sin embargo, Nate lo escucha hablar por un transmisor, descubriendo que tiene una hija. Este le menciona que cuando era pequeño, sus padres nunca estaban con él por su trabajo, lo que más anhelaba, era pasar tiempo con ellos. La pequeña debe sentir lo mismo, y este revela que es imposible. El hombre que era su padre, ya no existe, porque se quita el casco, y demuestra ser un cyborg. Sacrificó su cuerpo, convirtiéndose en una máquina, para servir a la policía. Cuando van a pelear una vez más, se enfrentan a Rayjack, el cual saca una reliquia de las ruinas Andracia, que lo hace crecer. Los chicos van con todo, pero aún así, se les es imposible vencerlo. Hasta que justo, llega el reptilo Beast, el mechadragón de Chaku, y trabajando en conjunto, por fin, destruyen al criminal, más buscado de la galaxia. El nuevo integrante, ya puede dedicarse por completo, a la Great Battle Force. No obstante, Nate le da, una nueva oportunidad. Con la tecnología de la máquina, que hizo que los chicos se transformen, también, puede revertir su cambio, para volverlo por completo un humano. Este, acepta, y por fin, podrá volver con su hija. Cuando regresa a su planeta, esta, se los agradece. Y tras ello, comenzamos. El arco de los dinosaurios. Resulta que Rijak, dejó su colección de reliquias en la tierra, por lo que los chicos, deben encontrarlas, antes que los villanos. Zoe descubre su nave, y al acercarse, saltan las alarmas de intruso, y estalla. Los malvados llegan, y encuentran la espada de Snide. Con el arma de Rijak, lo reviven, y al ver que la amarilla está ahí, temen porque los demás también. Así que escapan. Cuando vuelven, sí, se topa con Guardián. Los chicos van a la ayuda, pero son engañados, y los Vivix, lo secuestran. Para rescatarlo, aparecen los Power Rangers Dino Charge, enfrentándose a una gran cantidad de patrulleros. Los generales se teletransportan con Kieper a su guarida, en donde le sacan valiosa información. Luego, hacen un trato con los equipos. Se lo devolverán, si ellos les entregan el alijo de las reliquias. Scrosser se marcha con estas, y Snide se queda para pelear. ¡Listos! ¡Energizar! ¡Desata el poder! Los dinosaurios van con todo. Su Bat-Lizer, armas, y su Finisher, lo van a destruir. Sin embargo, de la nada, llega Sledge y su pandilla. Fueron revividos con las armas que robaron. Trabajando unidos, consiguen derribarlos y salvar al Guardián. Antes que las cosas se pongan más tensas, deciden retirarse, y posponer el encuentro. Kieper había ido a buscar el alijo, y su equipo rescatarlo. Con su misión cumplida, se despiden regresando a su mundo, con la promesa, de volver a verse. Robando unos diamantes, pueden sobrecargar el arma de Raijak, para no solo revivir a un guerrero del pasado, sino que dotarlo de un increíble power-up. Solo deben elegir sabiamente a cuál. Piensan en el caballero Korach, pero este se hizo bueno. Astronema fue una poderosa emperatriz, no obstante, sufrió el mismo destino. Lord Zeb es el ser más malvado de todos, no obstante, apenas tenga la oportunidad, los traicionará. Sledge dice que no lo quiere en su equipo, y Poissandra le recrimina que por lo menos, él sí tuvo una linda boda con Rita. Tienen la tarjeta del Psycho Red, no obstante, sus ansias de eliminar al Ranger Rojo, nublaron su juicio, y por ello fue destruido. Mientras debaten, el equipo elimina al Robotron que robaba diamantes, el escuadrón del pirata espacial va a hacer su trabajo, pero no son rivales, ante todas las técnicas y armas de los chicos, por lo que una vez más, son aniquilados. En la dimensión de cristal, Evox ya sabe a quién revivir, a un guerrero fuerte, temible, despiadado, con experiencia a lo largo de la historia, y leal. Por lo que, utilizando el rayo cargado con los diamantes en su espada, regresa la vida, a nada más y nada menos, que a Golda, el cual, como muestra de su poder, asesina a Sledge. Guardián regresa para advertirles que tuvo una visión sobre el futuro, se librará una épica batalla, pero los Rangers perderán, y a Devil le caerá un meteorito. Este poder que posee, es gracias a la Morphing Grid, aunque el rojo no cree en eso, pues para él, todo es tecnología y ciencia, nada de poderes mágicos o cosas del estilo, por lo que, ignorando las advertencias, se dirige a un torneo de videojuegos, en donde justamente, lo golpea un meteorito. Mientras, en la base, reciben una llamada, Tyler y los suyos están en peligro, se enfrentan a una amenaza, que sobrepasa su fuerza, por lo que van, hacia la dimensión Dino Charge, a combatir. Sin embargo, este nuevo Goldar Maximus, los derrota. Daniels consigue llegar a los cuarteles, no obstante, ya no pueden abrir otro portal, y se siente culpable. Cruz recupera la roca del espacio, que desestabiliza el lugar, y ahí lo entiende. Si utiliza la red mórfica, para hacer un llamado de auxilio, algún otro equipo, podrá ayudarlos. Si toca la Morphine Grid, podría ser destruido. Por ello, es como si una fuerza superior desconocida, le hubiese arrojado el meteorito, con el cual, podrá acceder. Al hacerlo, se rompe, y de su interior surge, la moneda de poder, del tiranosaurio. Un portal se abre, y de este llega, el primer, Red Ranger, Jason. Que se ve tan hermoso, como el día que se fue. Gracias a esto, llegan donde sus amigos, enterándose del plan de Evox, crear su propio sword, con una geoda, y las energemas, que acaba de robar. Todo gracias, a la información, que le sacó a Keeper. Jason va con los Dino Charge, a pelear. Con cargadores temporales, llenos de Morph X, para suplir los tesoros, que les quitaron. Y gracias al llamado de Devon, acuden, el equipo Mighty Morphin, y el de Dino Trueno. Al transformarse, Morphosis amigos, comienza la batalla. Hacen uso de sus habilidades y técnicas, superando a cada rival, eliminando a los batrulleros, con cada golpe, y demostración de sus fuerzas. Así como también, Sir Ivan, acaba a Roboroxi, y el equipo Dino Thunder, aniquila Snipe. Luego, combinan los tres finishers, con el que destruyen, a Goldar Maximus. Blaze escapa donde Evox, el cual se enfrenta, al Team Beast Morphers, le advierte de lo que ocurre, y es aniquilado. No obstante, el villano ya ha concretado su plan, y surge, el Sword Chimera. Para ello, los equipos, llaman al Dino Megasaur, al Thundersaurus Megasaur, y al Megasaur Dino Carga, por lo que viene, pelea generada por computadora. No puede ir ante él, hasta que Demon consigue llamar, al Beast X-Ray Sword, que se combina con el último, para crear, al Megasaur Dino Carga, formación, Beast X-Ray. Esto está a punto, de ponerse salvaje, y todos juntos, le lanzan un poderoso rayo, con el que destruyen, al Sword Chimera. Y Vox escapa, y los héroes, salvan el día. Daniels le pide disculpas a Guardian, por no tomar la importancia. Este le responde, con que un sabio, nunca deja de aprender. Jason los felicita, por la gran labor. Ranger por siempre, defendiendo juntos. Utilizan la máquina de fuerza de tiempo, para viajar entre dimensiones, y regresan, a su hogar. Terminando así, este especial, Arco de los Dinosaurios. Por fin volverán, los padres de Nate. Este está entusiasmado, porque pasen tiempo juntos, aunque le revelan, que se irán mañana. Estos son héroes, que viajan por el mundo, para ayudar, a todo tipo de comunidades. Silva se molesta, porque se irán por otros dos años, pero le dicen, que quieren que vaya con ellos. Los chicos le mencionan, que es lo mejor para él, lo que más añora, es estar con estos. Y lo único que debe hacer, es enseñarles, lo que siempre hace en el laboratorio. Explicando la Steel, como recolectar ADN, son atacados por Roxy. La superan, pero huye con su escáner. Utilizándolo, consigue un power up, con el ADN de las flores, para convertirse, en Flower Robo Roxy. Ya va a partir el avión, y tras despedirse de todos, escuchan su comunicador, que están en peligro. No pueden transformarse, ni invocar sus armas, porque cuando Zoe trabajaba, en el laboratorio, accidentalmente, provocó un cortocircuito. Este idea un plan, y consigue salvarlos a todos. Por fin, dejan de fingir, y se sinceran con él. Si se va, todo será un caos, porque no tienen idea, de cómo operar la tecnología. Nate va a hablar con sus padres, y les dice que se quedará, pero ya no está molesto con ellos, porque entiende que su labor, de ayudar a los demás, es un propósito, sumamente importante. Y luego de un episodio de amor, en donde priman los malos entendidos, y celos, pero que al final, todo está aclarado, y la relación va mejor que nunca, y de que Nate y Steel, cambian sus cuerpos, pudiendo cumplir sus sueños, como dormir o comer, y que haya hasta un musical, pero que al final, deban volver a la normalidad, Robo Blaze, comienza a robar el Morph X de Evox, volviéndose mucho más fuerte. Les da una paliza a los chicos, y escapa con más de la sustancia, para no levantar sospechas. El villano lo felicita, y su otra general, se está quedando atrás, por lo que utilizando el escáner, que le robó a Nate, escanea ADN de dinosaurio, para que también se una a esta. Al hacerlo, sobrecarga la máquina regeneradora, y la destruye. Ya no pueden volver a la vida, si son acabados, aunque esta ha conseguido, un enorme poder. Al ir a combatir, los dejan a pietos, y posee la fuerza suficiente, para hacerse crecer. No obstante, su exceso de confianza, la juega en contra, y los chicos, con su mejor combinación, de una vez por todas, la aniquilan. Esto, hace que el malvado comience, su último plan. Dando inicio, a la recta, final de la serie. Blaze llega donde los chicos, diciéndoles que camino al aeropuerto, para su torneo de karate, se encontró con una extraña pieza, de tecnología. Posiblemente, una que no recogieron de Roboroxi. Al ir a la base, la analizan. Ahí estaba su memoria, en donde ven que Evox, va a crear su propio gigadron. Blaze comienza a ayudarlos, presentándose a las batallas, y dándoles consejos, como un miembro más. Está comprometido con su lucha, entrena a Devon, y congeniando más, se acerca a estos, quienes le dicen su plan. Sin embargo, se le ocurre otro. Pueden utilizar el hangar, para llevar al virus hasta ahí, acabar con su meca, y luego teletransportarlo, a una celda inquebrantable. La decisión, está en las manos del rojo, que como líder, decide seguir su consejo. Aparece el villano, en su máquina más poderosa, el Omega Drone. Van con todo, y lo arrastran hasta el hangar. Este se resiste, y los dejan a pietos. Con tres Megasource, lo arrinconan. Van a acabarlo, pero ante el sobrecalentamiento, de los sistemas, de todos los mecas, se genera, una enorme explosión, que los dejan utilizados. Cruz queda sumamente dañado, Evox surge desde los escombros, y al dispararle, utiliza los teletransportadores, para por fin, aprisionarlo. Han salvado el día. No obstante, recibe la llamada de Blaze, ganó el torneo de artes marciales en Japón. Entonces, a quien han estado viendo, es su contraparte malvada, quien inmediatamente, huye. Eso quiere decir, que fue idea del mismo virus, para que se ganara su confianza, y lo capturasen. No pudiendo dejar nada a la duda, cargan su arma, con la que confundirán su código, y lo acabarán. Al desactivar los escudos, dispare y lo resiste. Una vez más, y lo daña. Sin embargo, más pronto que tarde, revela que utilizó ese momento, para llegar a su computadora. Cada parte de su plan, lo llevó a la hora, y antes de que puedan destruirlo, huye por toda la torre. Lo persiguen, y en cada paso, absorbe su información. Finalmente, llega al almacén de las reliquias, en donde abre un maletín. Ahí estaban, los celulares Morphers, utilizados por el equipo RPM. Al adquirir sus datos, menciona que está completo. Él, es Benjix, y la razón de cómo pudo surgir en su mundo, fue, por culpa de Nate. Cuando era un niño, experimentó con la tecnología Ranger, para crear algo nuevo. Justo entonces, combinando el poder de RPM, con ADN de Cobra, sin querer, desató a Evox, el cual se ocultó en sus computadoras, y pacientemente, esperó, a que desarrollaran el Morph-X, para salir a la luz. Al pelear contra este, le está una paliza, y llena el dorado. Resaltándole, que él será el responsable, de que su mundo, caiga. Tras desaparecer, vuelven al laboratorio. Completamente devastado, Nate no escuchará, ni siquiera soy. Nadie entiende, cómo se siente. Sin embargo, existe una persona, en todo el multiverso que sí. Por lo que, haciendo una llamada transdimensional, aparece una vez más, la Doctora K. Quien también, fue responsable de su mundo. Por lo que congenia con Silva, le hace entender, que al igual que todos los problemas, a los que se ha enfrentado la vida, debe empezar, dando el primer paso. Lo convence de no rendirse, y juntos trabajan, en un arma capaz de atacar, al código fuente de Benjix. Robo Blaze aparece, y está tan poderoso, que no pueden dañarlo. Los chicos van a perder, hasta que recibe la llamada de K, quien les menciona, que terminó por mejorar, el ultra arco. Con su nuevo power up, disparan al malvado, y por fin, lo aniquilan. Al volver a la base, la Doctora les dice, que debe regresar a su dimensión, puesto que, si el villano llegó a esta, puede que aún se oculten la suya. Tras marcharse, Benjix revela, que mientras peleaban contra Blaze, Scrossel se infiltró, en su centro de operaciones, e interconectó, todas las torres de Morph X, que se crearon, a lo largo del mundo. Ahora, él, tiene el control. Por lo que rápidamente, la reportera estrella, da un comunicado, con la Grid Battle Force. Los ciudadanos, deben iniciar, la evacuación de Coral Harbor. Y cuando terminan la transmisión, le pide a la comandante, de que por favor, deja a su hija, abandonar la ciudad, junto con ella. Pues, es solo una trabajadora, de la lavandería. A lo que le responde, con que es imposible. Ella, es un elemento crucial, en el equipo. Y por fin se le revela, que soy, es la Ranger amarilla. Le dice, que está orgullosa, de todo lo que ha logrado. Descubre la ubicación del villano, a las afueras de la Torre 1, en donde guarda, todo el Morph X del mundo. Al llegar hasta allá, saben que como absorbió, su información de la base de datos, sus armas son inútiles, por lo que utilizan, algunas de otros equipos. El Ninja Super Steel Blaster, de Ninja Steel, el Delta Enforcer, de SPD, el Thermo Blaster, de la Speed Rescue, el Dino Cyber, de Dino Charge, y el Cloud Hatchet, de RPM, con los que consiguen dañarlo. Aunque, al dispararle la flecha, la desvía. Invoca Robotrons, y mientras los distrae, va hacia su objetivo. Steel lo sigue, y va donde él, quien absorbe el poder, de la Morphingrid. Como es un robot, es el único, que puede acercarse, y al atacarlo con la flecha, se da cuenta, de que es inútil. Los chicos acaban con la distracción, y van a ayudar, pero, ya es tarde. Con su enorme fuerza, ataca al androide, y Steel, muere. Luego, descarga una poderosa explosión a los chicos, quienes salen volando. Completamente enfurecido, Nate, anhela venganza, pero debe aceptar, que fueron vencidos, y lo mejor, es retirarse. Al volver a la base, Devon les comunica a los trabajadores, que 5 Rangers, fueron a pelear contra Benjix, solo 4 volvieron. Es el momento, de que todos se evacúen, ellos seguirán peleando, hasta el final. Es entonces, que todos los operarios, de la Grid Battleforce, les dan su apoyo, mencionando, que no se retirarán, y harán todo lo que esté a su alcance, para salir victoriosos. El villano, se ha fusionado, con la misma torre, y el Morph X, convirtiéndose en un ser, mucho más grande, que cualquiera, al que se hayan enfrentado. Con ansias, de volver a provocar un genocidio, comienza su ataque. Los chicos, van rápidamente a enfrentarlo, no pueden ante su poder, hasta que recuerdan, que ellos, son humanos. Pueden resolver, cualquier problema, y piensan, que esa es su debilidad, el no poder asimilar su ADN. Cuando intentó apoderarse, del cuerpo de Steel, no pudo, y cuando estaba unido al alcalde, se debilitaba. Es por ello, que aunque arriesgado, Nate modifica el Megasword, para que la misma energía de la red, fluya, a través de sus cuerpos, y en un último ataque final, corrompen todo su sistema, desestabilizándolo. Y por fin, Venjix, es destruido. La paz, reina una vez más, y con la fuerza de la Morph Ingrid, se crea un milagro. Steel vuelve a la vida, y no solo eso, porque también se convierte, en un niño de verdad, cumpliendo su sueño, de ser, humano. Un año después, como el sistema Morph X, fue aniquilado por el villano, Coral Harbor, ha decidido por tomar, el camino ecológico, de energías limpias, proyecto impulsado, por Zoe y Nate. Scrossel, es capturado, se ocultaba en Corinthia, y el coronel Truman, es el encargado, de llevarlo, a la grid battle force, encontrándose, con el nuevo comandante, Devon. Le menciona, que no lo hubiese logrado, sin Ben y Betty, que ahora, son más pros. A Roxy, le gusta ser modelo, de las pinturas de Ravi, el cual pasa más tiempo, con su madre, enseñándole, a apreciar el arte. Steel, es un actor, de películas de acción, y su doble es Blaze. De pronto, un llamado de emergencia, surge desde la base, y cuando este llega, descubre que los chicos, le prepararon, una fiesta sorpresa. Ha cumplido, un año, desde que se volvió humano, y no tiene deseos, por pedir, porque ya tiene, todo lo que quiere. Festejan bailando, y disfrutando. Y así, la serie, termina. Fin. Devon sigue actuando, además de ser coach, deportista, cantante, bailarín, y productor, participando, en múltiples producciones, que van desde televisión, comerciales, películas, y videos musicales. En el 2022, contrajo matrimonio. Ravi sigue en la actuación, lo ha hecho desde los 13 años, además de ser director, y guionista. Es el primer actor, de Power Rangers, en ser de la India. Soy, es una actriz, desde los 13 años, y a los 8, comenzó a participar en cortos, siguiendo su sueño, de vivir de la actuación. También es una artista, bailarina, y diseñadora de vestuario. Nate también continuó su carrera, fue nominado, en los Kid's Choice Awards, y además de la televisión, realizó algunas películas independientes, y participó, en uno que otro comercial. Quien hizo la voz de Steel, es un hombre, que ha trabajado con Power Rangers, prestándola desde el 2004. Y quien lo interpretó como humano, es un chico, que comenzó a actuar a los 12, pero es tan joven, que poco más se sabe de él. Si este video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal, para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados, para los comentarios, y chats de los estrenos, y saber cuáles serán los siguientes, antes que nadie. Muchas gracias a... Miguel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Nico Ock, John Martínez, Manuel J. Lucero, Fernandoc, Julio César, Rafa Libúa, Isai Saldaña, Emerson Dos Santos, Ale Suárez, Edgar Rivera, Marco Antonio Ramírez López, Maxie, Diego Formas, Ranger Mundito, Benjamín Morales, Mario Mendoza, Loister, Abel Campana, Tomás Plata Zavarino, FX Shadow, Bongo La Family, Humberto Romero, Colo del YouTube, Manuel del Cerro, Nicolás Velázquez, Sandra Esquiamón, Dragón Tres Oscuro, Nahuel CZ, y a Nelson Rodríguez. Si haces click aquí, podrás ver un video que seguro te gustará, y acá, otros resúmenes de Power Rangers. Nos vemos en la próxima, les ha hablado Nico, y adiós. Gracias.